Un grupo de comerciantes ambulantes del Mercado 2 de Tarapoto, desde hoy martes, se instalaron en la quinta cuadra del Girona Alonso de Alvarado, para participar de Feria Navideña, donde se expenderán productos para la vocación y otros insumos de primera necesidad. Luis Berastegui, presidente de los comerciantes formales, se pronunció y dijo que una reunión sostenida con el alcalde Teddy del Águila, se acordó que no se permitirá este tipo de ferias, pero hoy en día lo vienen haciendo de una forma irregular, afectando a muchos centros comerciales que se encuentran en el Girona Alonso de Alvarado. Pero, asimismo, el presidente de los comerciantes indicó que a raíz de esta feria se podrá ver más aún más aglomeración de personas que no tienen ninguna medida de seguridad para protegerse y contagiarse del COVID-19. Se tuvo una reunión en sesión de consejo con el señor alcalde, donde la Asociación de Comerciantes del Mercado 2 solicitó justamente para que no haya este tipo de conflicto con los compañeros trabajadores, o los, mejor dicho, los ambulantes, que puedan ocupar lo que siempre ha pasado, ¿no? Es invadir, invadir o ser autorizado por la municipalidad y causar este tipo de malestar, ¿no? Tú mismo, las imágenes van a hablar de que no es un dado bueno para nosotros, ¿por qué? Porque hay gente que necesita trabajar, que está en la parte externa, necesita vender también, y yo creo que es una mala organización y una mala ubicación, mejor dicho. Lo que se ha podido visualizar, por ejemplo, es que está obstaculizando para que el peatón pueda transitar y, sobre todo, al comerciante formalizado para que pueda vender sus productos. Claro, de una u otra forma, si se iba a dar, hubiese sido conveniente llamar a ambas partes, ¿no? Nosotros, como comerciantes, tampoco no somos malos en no dar el trabajo, porque todo el mundo necesita trabajar, más que todo en esta situación. Pero lo que hubiese sido más formal era ponerlo frente a frente, ¿no? Para que se vean ambos comerciantes y sea la vereda una manera de transitarle para que puedan expender ambos sus productos. Y no de la manera que está, que es taparle al formal para que vendan otro tipo de cosas que no es. Y lo convierten a ese pasadizo que es una pista donde no hay control, lo ponen como un pasadizo obligado para que todos los que visiten tengan que pasar ahí. Y causa un malestar para los comerciantes, no solamente del mercado número dos, sino nuestros amigos comerciantes que están al frente del mercado, tanto en Alonso de Alvarado, que también expenden otro tipo de productos. Ajá. Lo que recién está iniciando, ¿se va a dar más complicaciones transcurso de los días, teniendo en cuenta de que se va a dar el tema de aglomeraciones de personas? Si Dios no quiera, no pueda darse algún tipo de hecho lamentable. No, de todas maneras, se va a dar. Si ustedes ven las imágenes de la página de la municipalidad, en la inauguración, en ese miniteatro que está en el boulevard, se ve mucha gente aglomerada. Nadie les reclama nada. Es igual como acá, tenemos entradas todas libres, tenemos espacios. Afuera también se va a ver por el mismo hecho de que para el Estado solamente se trabaja de lunes a viernes y el día sábado y domingo, que este feriado es largo, vamos a tener presencia de ningún tipo de autoridad para el control, para el control de aglomeración de personas, ¿no? Y eso también no te olvides de que no va a haber basurero, no va a haber esto basado acumulación de basura. O sea, eso es todo, hubiese sido bonito trabajar conjuntamente, ¿no? Con nuestros compañeros que están afuera, como también como comerciantes que estamos adentro, para poder, este, todos poder vender, ¿no? Todos necesitamos ahorita de economía, ¿no? ¡Gracias!